hola amigos como andan espero que anden muy pero muy bien bueno hoy quería compartir este vídeo con ustedes para explicarles cómo aumentar el monto disponible de mercado pago antes de arrancar les quiero pedir que si suscriban y destrocen el botón me gusta que de esta manera me ayudan un montón también quería recordarles que en este canal tienen un sistema totalmente gratuito para administración de su negocio el cual pueden emitir facturación pueden ingresar productos pueden aplicar descuentos a sus ventas aplicar ganancia en cada producto para una vez que nosotros vamos escaneando cada producto se vea reflejado después en la factura y un montón de cosas más es súper súper completa esta aplicación así que en la descripción del vídeo te voy a dejar el link para que puedas entrar a la misma y en todo lo que es el canal hay un tutorial de cómo utilizarla correctamente bien ahora sí como hago para aumentar el monto la primera manera sí para que cualquiera pueda acceder y ver qué nos dice mercado pago sobre este tema es entrando en la parte de ayuda nosotros ingresamos acá bien acá me está pidiendo un código de seguridad ya lo ingresamos y nos va a aparecer esto bien con qué podemos ayudarte cuenta mercado pago transferencias envíos nos deslizamos hasta acá créditos como solicitar usar y pagar cotas de mercado créditos seleccionamos ahí y acá tenemos que ir bien bien acá tenemos que ir hasta para compradores seleccionamos ahí cómo activar y usar el mercado crédito no cómo pagar no cómo funciona mi límite y cómo lo aumento perfecto esto es lo que queremos así que hacemos un clic acá cómo puedo aumentar mi límite vamos acá bien a mí me dice que por el momento no es posible aumentar el límite de tu línea de crédito a través de nuestros canales eso es porque me lo aumentaron hace poco a ver cuatro consejos que te pueden ayudar primero mantenerte al día pagando tus cuotas antes del día del vencimiento y evitar atrasos segundo utilizar utilizar con frecuencia tu línea de crédito para hacer compras y pagos tanto en mercado libre como en mercado pago tercero evitar informes negativos ante las entidades financieras cuarto no comprometer gran parte de sus ingresos bien tenemos todas estas condiciones la verdad que la condición que más me sirve a mí si es hacer micro gastos si compro algo con mercado crédito muy pero muy barato generalmente hago compras de 15 20 100 pesos muy chiquitas las cuales la pago en un solo pago y de esta manera todos los meses generalmente si yo voy haciendo ese tipo de compras me van aumentando el monto si así que pasé de tener de 1500 pesos pasé a tener 48 mil si acá ven que suponete yo pedí un préstamo de 20 acá pedí otro préstamo de 15 y con estos micro créditos logro que me vayan aumentando lo que es el límite esa es la manera más fácil que me funcionó a mí así que espero que a ustedes les sirva también bueno eso sería todo el vídeo de hoy cualquier consulta me la dejan en la parte de los comentarios no tengo problemas en resolver sus dudas así que sin más nada que decir les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien